Música Muy buena familia, el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los nidos, los portanidos y nidos que vamos a utilizar para la temporada de cría del 2017. Os voy a enseñar varios modelos y os voy a explicar a mi punto de vista, a mi parecer, cómo se deben de utilizar y cuáles son más recomendables para utilizar, tanto en nidos como en portanidos, y os diré mis razones, y espero sirva de ayuda a aquellos que queréis empezar en el mundo de la caneticultura, que queréis criar el año que viene, para que sepáis qué nidos comprar y cuáles son los más convenientes para vuestros pájaros. Bueno, os voy a decir los que yo utilizo y los que yo he utilizado en la cría. Yo utilizo este tipo de nidos, que son los nidos de plástico, como podéis ver, estos son los que yo utilizo que son interiores, y estos son los nidos que yo utilizo, son una especie de silicona, que no tienen rendija por ningún lado, y estos son los que yo utilizo. Y os podéis ver. ¿Por qué utilizo estos nidos? Pues ahora os lo explicaré. Primero os diré qué tipo de nidos existen, ¿no? Existen los nidos externos, que son los que se ponen. En este caso no se podrían poner, como no fueran, en las puertas, lo cual ocuparía, nos quitaría las puertas de acceso a ellos, taparía mucha visión de los pájaros, y no tendríamos el acceso tan bueno hacia los pájaros, ¿no? Sí, tendríamos una puerta lateral, o sea, atrás del nido, que podríamos acceder al nido, pero hay más riesgo de fuga de la canaria, y para mí, no es lo más conveniente, porque además que yo utilizo este sistema de cría, que los pongo todos juntos unos a otros, después los separo para que no se vean, y lo más conveniente de los nidos externos es ponerlos en los laterales. Y claro, yo como lo utilizo, como yo pongo los jaulones pegados, no podría utilizar ese tipo de nido, como no fuera delante, y para mí no es lo más conveniente. Eso por un lado, los nidos externos, ¿no? Después existen los nidos internos, que son de este tipo, que llevan un balconcito, ¿lo veis? Se cuelga por aquí, y ha colgado las jaulas así, por aquí, y iría en la parte interna. Entonces, el nido quedaría aquí dentro, este es más chiquitito, quedaría aquí dentro, en este tipo de nido, por ejemplo, lo meteríamos aquí, y este sería un nido interno, que se coloca en la parte de dentro de la jaula, bien en un rincón, o bien en otro, o bien en el medio. Yo no soy partidario de estos nidos, ¿por qué? Porque la canaria o el canario, cuando vienen a dar de comer a sus crías, se aposan aquí, nunca se pueden aposar aquí, en este filo, porque les es muy incómodo para ellos, se aposan aquí, y cuando las crías son pequeñitas, que tienen pocos días de edad, pues les cuesta más trabajo llegar aposado desde aquí, a sus crías darle de comer. Cuando de la otra manera, con este tipo de nido que yo crío, ellas se aposan directamente en el filo del nido, y acceden perfectamente a la boca, al pico de los pollos. Entonces, la diferencia entre este nido y este, de comodidad aparte, que es metálico y se oxida, no tienen tan fácil acceso a los pollos como tienen en este. Estos nidos también son más anchos, caben mejor, estos portanidos son más anchos, y caben mejor los nidos, y son más cómodos para ellas, y para nosotros también, para colgarlo y todo, es mucho más cómodo este tipo de nido. Existen, de este tipo, existen dos. Estos, como ya sabéis, de plástico, los que vienen, el agarre de plástico, y los que vienen de hierro, que los podemos doblar como queramos, para adaptarlos mejor a nuestras aulas. Entonces, que sepáis siempre, de plástico, son mejores para lavarlo, no se oxidan, se conservan perfectamente, lo podéis meter en agua con lejía, de una primera cría a una segunda, tendremos siempre de respuesta ovario, termina la primera cría, lo metemos en agua con lejía, le ponemos uno nuevo, y para la siguiente cría tenemos el que ya hemos metido, en agua con lejía, perfectamente desinfectado. Existen también, este tipo de portanidos internos, que son los metálicos, que estos también van así, también son cómodos, pero también tienen este balconcito, que también hace que estén más lejos, y son metálicos, que yo los metálicos no me gustan para nada, se desinfectan peor, no sé si podéis observar, que aquí algunos ya empiezan a oxidarse. También son cómodos, y se pueden poner en cualquier parte de la jaula, en el interior, pero yo no soy partidario, porque se oxidan, y todo lo que se oxide no es bueno. Entonces, teniendo a nuestro alcance, este tipo de nido, es una tontería, de gastarnos dinero, en nidos metálicos, que nos van a durar poco, y no son cómodos para ello. Y, a la hora de hablar, de, lo que son los nidos, yo utilizo este, como os he dicho antes, que estos no tienen, rendijas ninguna, los piojillos no se pueden meter dentro de ellos, yo los pulverizo siempre, con un acaricida, no quiero dar muchas marcas, y, siempre antes, y ya ella sola, cuando empiezan a meter el pelo, ya, se queda el acaricida, aquí dentro, para los piojos, ¿no? Este tipo de nido, también se suele utilizar mucho, yo los compré también, pero no los utilizo. ¿Por qué? Porque esto, al tener tantas rendijas, tanto recoveco, es muy fácil, de coger suciedad, y de esconderse piojillo. Ojo, que si nuestras canarias, y nuestros canarios, tienen la gota de pulmometine, 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 o cualquiera que sea, no tienen por qué coger piojillo, ¿no? Pero siempre más vale prevenir, que curar. Y a la hora de limpiarlo, esto, se limpia mucho mejor, en la guacología, se limpia, se secan perfectamente, esto tardan más en secarse, y siempre, lo que queda entre medio, es un riesgo, para suciedad, y piojillo. Así que, os recomiendo también, este tipo de nido, no tiene por qué ser exactamente este, hay otro, que no tienen rendija, ni agujeritos ninguno, y también va muy bien, y se limpian perfectamente. Así que nada, yo mis nido, una vez que los limpio, los desinfecto, cuando termina la cría, los meto en una caja, y les pongo siempre, los esporboreo, con una acaricida, y ahí se conservan, de un año para otro, porque por muy limpio que estén, siempre es bueno, que tengan una acaricida, para que no, para no tentar la suerte, y que no se meta ningún, piojillo, ningún acarovaya, a nuestros nidos, ¿no? Que están ahí, guardados en un sitio, privilegiado, como aquel que dice, para que no se moje, que estén resguardados, bien, y ahí, a lo mejor, con alta temperatura, que están en un sitio bueno, pueden criar piojillos, ¿no? O pueden llegar piojillos, hasta ellos, porque siempre, cuando lo guardéis, aunque estén desinfectados, le está ahí, un poquito de acaricida. Así que nada amigos, espero que os haya gustado este vídeo, y veis como se ponen estos nidos, veis que fácil, se cuelgan, como podéis ver, en la parte que queráis, en ese lado, en el otro, en el medio, en el lateral, donde queráis, ¿vale? Podéis ver, incluso para sacarlo, para cualquier cosa, lo sacáis, lo ponéis fuera, y perfecto. Así que nada, familia, ya sabéis, nidos, porta nidos, de balconocitos, como este, no, por lo menos, en mi punto de vista, habrá quien crie con ellos, estoy seguro, que criarán perfectamente, pero, si queremos facilitar, la cría de nuestros pájaros, y ponérselos, lo más fácil posible, porta nidos, que se puedan posar, en el filo, para que ellos accedan, perfectamente, a su pollo, cuando está el padre, la madre, que quieren dar de comer, se posan uno por un lado, otro por otro, y le dan de comer, perfectamente, así que nada, familia, espero sirva de ayuda, este vídeo, e intentaremos seguir, subiendo vídeos, para aquellos que estáis empezando, que os sirva de ayuda, y para los que ya lleváis años, criando canarios, pues si os puedo aportar algo, mejor que mejor, porque yo aprendo muchísimo, muchísimo, de mis compañeros, de la asociación, todas las dudas que tengo, ellos me las resuelven, y igual que ellos, también otros criadores, que son amigos míos, también me ayudan mucho, y siempre estamos, en continua renovación, de información, para que estemos, al día, y hagamos lo mejor posible, para la cría, de canarios, ¿no? por la salud de ellos, y por una, fructífera cría, así que nada, familia, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, no olvidéis comentar, intento comentar, todos vuestros vídeos, si tardo un poquito, pues lo siento, pero, intento contestar, lo antes posible, y nada, aquí estaremos, ayudando, lo que podamos, así que nada, familia, hasta otro vídeo, ¡Gracias!